Honorable Tribunal Supremo de Justicia en el Estado de Puebla, honorables miembros del Congreso del Estado, por principio y de acuerdo con mis convicciones, quisiera presentar en este momento un sentido pésame a todos y cada una de las personas cuyos familiares murieron al caer un helicóptero, tema que todos conocemos. En especial a los miembros del Partido Acción Nacional, por la pérdida irreparable de la gobernadora Marta Erika Alonso y del señor senador de la República Rafael Moreno Valle. Que en paz descanse. Las historias de todos los tiempos, los filósofos han señalado que a pesar de todos los acontecimientos, de todo lo que vaya sucediendo en una comunidad, la vida tiene que seguir. Y voy a decir en relación al tema que nos convoca hoy, que Puebla es un Estado que está encarcelado en la injusticia, en la miseria, en la inseguridad. Esto no lo afirmo yo solamente, lo vemos en la prensa de hoy, en la de ayer, en la de antier, cómo está desarrollándose la vida en Puebla. Atracos, asaltos, violaciones, robos a los hogares, robos en carreteras, a instituciones como ferrocarriles nacionales, a las propias instituciones comerciales. En fin, que Puebla está pasando por un Estado y un momento difícil. Esto no quiero que se tome como una opinión a la ligera. Tenemos los fundamentos reales, las instituciones nacionales así lo marcan. Puebla, a pesar, reconozco de lo que se ha hecho y se ha hecho mucho por los anteriores gobiernos, atravesamos por crisis severas en todos lados. Esto nos lleva fundamentalmente a que uno de nuestros principales problemas, y lo hemos platicado con muchos de los señores diputados, que reconozco su preocupación por el problema de la inseguridad y de la violencia. Voy a hablar rápidamente de uno de los sistemas de por qué tenemos inseguridad. Yo diría que esto se debe a que hay dos instituciones fundamentales en nuestro Estado que han sido en cierto aspecto, en cierto aspecto, claro, abandonadas, no sé si por el propio Ejecutivo o por qué institución, que son encargadas de combatir la impunidad. Y la impunidad es lo que nos está haciendo daño, porque es la que genera los fenómenos de violencia y todos los fenómenos sociales que se dan en una comunidad. Esas instituciones son la Fiscalía y el Poder Judicial del Estado. Yo reconozco, repito, en las personas que la representan y el gran esfuerzo que realizan para cumplir con su función. Pero, y esto lo digo porque he platicado con el señor Presidente del Tribunal, la Fiscalía y el Tribunal, tienen una labor importantísima que es precisamente combatir la impunidad. Ellos hacen el mejor de sus esfuerzos. El personal que integra estos organismos también realiza el mejor de sus esfuerzos. Pero el problema está en la carencia de dinero. Una institución no puede trabajar si no tiene los elementos materiales y humanos para cumplir con su función. Yo desde ahora invito al señor Presidente del Tribunal para platicar y ver cómo también podemos acudir después al Congreso y pedir apoyos económicos. El problema es triste, es decir, el problema se llama dinero. Y eso lo hemos visto. Yo felicito al Honorable Congreso del Estado porque en el presupuesto de egresos tomaron en consideración apoyos, que diría yo, fuertes en cuanto a la cantidad que se da y que se tiene, pero que no son los necesarios. Es decir, no es lo que se necesita para combatir la impunidad. Esta es una presencia o una manifestación que yo quiero realizar porque si algo deben tener las autoridades es hablar con verdad y hablar con realidades. Si no ocurrimos hablar con la verdad y la realidad, la autoridad no está cumpliendo con su función. Independientemente de esos problemas que tiene nuestro Estado, también pasan por problemas graves, falta de agua, salubridad, carreteras, caminos. Y esta es una demanda y otras muchas que han hecho los señores diputados fundamentalmente, que reconozco su preocupación por las comunidades que representan. Bajo este punto de vista y esa serie de problemas, tenemos otro problema también, que es el Estado de Puebla tiene problemas de discusiones políticas severas. Esto nos lleva a pensar que lo que nos hace falta y la medicina más fácil para lograr la unidad de los poblanos es esa, la unidad para buscar la solución de nuestros problemas. No se trata de una unidad que quite derechos, no se trata de una unidad que impida demandas, no se trata de buscar donde las personas no puedan realizar sus demandas, es buscar la solidaridad social. Las solidaridades implican necesariamente no una uniformidad, sino un compromiso de todos los poblanos consigo mismos y con la sociedad y con sus instituciones. Esto lo quiero remarcar porque dentro de la pluralidad, la unidad debe vivir esa pluralidad. Manuel Gómez Morín, uno de los denominados Siete Sabios de México, decía que los pueblos sin unidad se parecen a esas tierras llenas de agua que pudren toda raíz de libertad, que pudren toda raíz de justicia, que pudren toda raíz de dignidad. Vean ustedes lo que está en juego en una población, dignidad, justicia y esencia del ser humano. Es válido pedir la unidad de todos los poblanos con la oportunidad que tenemos de estar en este Congreso. Decía también, y esto es también importante, Rey Ceroles, que el pasto está seco en nuestro país y esto es cierto, no tenemos por qué ocultarlo. El pasto está seco porque tenemos exceso de problemas. Es cierto que nuestras autoridades se enfrentan a ellos, lo han hecho con todo el esfuerzo y debemos hacer ese reconocimiento a todas las autoridades pasadas. No podemos quitarle ningún mérito a ninguna autoridad con mis palabras, pero son problemas que se están dando, son fenómenos que tenemos antiquísimos y este pasto seco puede prender con una pequeña chispa. Esa pequeña chispa la tenemos en cualquier momento, en cualquier parte de nuestro país. Eso debemos tomar mucho en cuenta y si eso aconteciera, que el pasto seco se incendiara, por falta de unidad, todas nuestras instituciones y todos tendríamos grandes perjuicios. Entonces, hasta en ese nivel debemos pensar por qué es una convocatoria a la unidad de todos los poblanos. Hay una responsabilidad importante para demandar esa unidad, la de los servidores públicos, fundamentalmente a los tres poderes, los municipios, que entre paréntesis también los municipios forman parte de ese pasto seco y ya lo sabrán los señores diputados que recorren sus distritos con la serie de problemas que tienen. Esto yo insisto en analizarlo porque es donde debe estar nuestro tema. Palabras folclóricas, líricas, ya debemos desterrarlas. Pero decía entonces, la burocracia tiene necesariamente en todos los órdenes que responder a la confianza que le ha dado el pueblo. El presidente de México dijo una frase que a lo mejor no sé si muchos no lo interpretamos. Él dijo hace poco no me pertenezco a mí mismo. Esto es trascendental, esto es importante. El servidor público ya no pertenece a él mismo, ya no pertenece a su familia, pertenece a la responsabilidad social, al reto que tiene la comunidad, al compromiso social que desempeña dentro de una institución pública. Eso es lo que nos demanda el presidente de México dentro de la pluralidad que debemos ser todos los mexicanos. Desde la escuela nos enseñaron a respetar a las autoridades cualesquiera que fuera su función o elevación de partido. Esas situaciones de elevar nuestro espíritu, esa pluralidad es la que estamos demandando ahora de los poblanos. No es, digo yo, lícito buscar la paz y estar divididos. Si estamos divididos y queremos buscar la paz social no vamos a alcanzar nunca la paz social. Entonces, mi demanda para enfrentarme a toda la serie de problemas que se tienen es pedir la colaboración de la población, de las autoridades para lograr la unidad que necesitamos. No es válido decir a los poblanos que caminemos hacia un lado, que caminemos hacia otro, otros que nos estemos quietos, otros que no nos momamos, otros que estemos dando vuelta en el centro. Eso perjudica mucho a las instituciones y a la sociedad. Debemos estar unidos, eso es lo fundamental y la demanda que debemos realizar todos los días. Están los principios que marca la Constitución General de la República nuestra guía para que busquemos esa unidad. Si somos unidos seremos fuertes, si somos unidos seremos fuertes, si somos unidos seremos libres, seremos dignos. Todos somos poblanos, vayamos por la unidad. Gracias. Gracias. Gracias.